La gamificación está definida como abstraer las estructuras del videojuego sobre todo todo lo que tiene que ver con los objetivos, retos, reglas y refuerzos y castigos y transferirlos a situaciones no lúdicas para de esa forma explotar el potencial del videojuego en situaciones que no son del videojuego inclusive que no exigen tecnología La gamificación tiene un gran potencial en la educación sobre todo en el ámbito que tiene que ver con la experiencia del usuario La gamificación al venir del videojuego lo que es más importante del videojuego es tratar bien al usuario y empoderarlo En la educación es una estructura que básicamente se basa en empoderar más al docente que al usuario y sin embargo el videojuego y la gamificación lo que pretende es una negociación entre el usuario y el profesor o sea, entre el alumno y el profesor y eso puede transformar no solo la educación sino la sociedad porque también hay un intercambio de roles de poder La primera ventaja de la gamificación es que haces visibles los procesos invisibles sobre todo en evaluación es decir, que todas aquellas situaciones en las que el usuario el usuario que en este caso es el estudiante que no entiende por qué pasan las cosas al explicarle las reglas y los refuerzos y castigos que le vas a implementar puede jugar con ellas, es decir, que sabe lo que quieres de él y cómo puede conseguir lo que tú le pides Eso lleva a una situación muy interesante en la cual se busca la excelencia pero no solo se busca la excelencia desde el docente o desde la estructura ministerial sino que el usuario busca la excelencia porque le está reforzando y le está haciendo visualizar su avance y eso le motiva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video